Ay, ay, ay gente, ya salió la Season 6 y hay una banda, una banda de cambios, así que los vamos a estar repasando en este video. Les recuerdo que además hay un evento para cualquier jugador que si desea streamear Axie, hay un premio para quienes obtengan el mejor puesto dentro de las primeras 4 horas de juego. Bien, van a tener que partir desde huevo 5, por ende no van a tener que haber jugado ningún game y quien termine más alto va a competir por un Genkai, un Axie Origin 20 y después tenés puesto 3, 20XS, creo que puesto 4 eran 10 y del 5 al 10 son 5XS. Así que si tenés ganas de participar, te voy a estar dejando los términos y condiciones en la descripción. Vamos a estar repasando entonces, bueno, acá nos figura que tenemos una nueva versión disponible y que tendríamos que reiniciar el Mavis Hub, así que vamos a proceder a hacer eso. Pero les voy contando mientras tanto porque hay mucho para repasar, yo sé que ustedes quieren ir directo al grano, pero vamos a tener que dividir un poco el video porque vamos a leer primero el Substack. Bien, porque en el Substack mismo vamos a ver que han anunciado una especie de pase de batalla que ahora también lo vamos a ver in-game, pero bueno, antes de adentrarnos en el juego voy a compartirles el Substack mismo para que puedan verlo por su propia cuenta. Recuerden que todos los links se los voy a estar dejando en la descripción y acá vemos, ¿no? Un poco nos cuentan, vamos a hacer un poco de zoom acá, acá es como el resumen, los puntos claves, vamos a estar viendo la repartición de los XS ya, seguro, bien, ya no puede haber ningún cambio más como lo habíamos visto hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, depende de cuando estén viendo esto. Les voy a estar dejando este link, como les dije, para que puedan ver estas imágenes. Además, dependiendo de qué puesto terminemos en las eras, nos van a estar dando Moondust y Moonstone para la próxima era, también tener esa pequeña ventaja a la hora de craftear. Si seguimos bajando, vamos a ver entonces cuál sería la repartición en este torneo de Top 8, que si estás un poco perdido ya no se va a definir más quién gana la temporada, entre comillas, en la era final. En este caso se llama era final, pero venía siendo la era mística, sino que iba a haber un torneo entre los 8 mejores jugadores y ahí se va a repartir de diferente manera el premio. Vamos a continuar bajando y acá hablan un poco de esas recompensas extras por tener un Axie coleccionable. Y vamos a pasar directamente a esta foto porque fíjense que acá podemos tener drops, bien, cofres diferentes. Cofres, los cuales debo admitir que son muy bonitos, cofres por tener Meo o Meo 2, cofres por tener japonés, Shiny, Christmas, Origin y Mystic. Y acá nos va a aparecer un poco las probabilidades, perdón, el ítem y la cantidad de Axie. En realidad son micro XS, tienen la R, recuerden que esta E es distintiva si es de eventos o si es de ladder. Bien, hay un tuit que también se los voy a estar dejando en la descripción donde Chihos explica un poco más esto y también nos presentan entonces el aspecto de los dos nuevos Starter. Que debo decir que poco se parecen a unos Axies. Bien, esto no sé si parece un meme de Dogecoin o qué, pero poco parece un Axie sobre todo por la boca, la nariz, que no sé si forma parte de la boca también. Pero bueno, ya tenemos entonces el diseño del Axie Starter, el diseño de las cartas, el diseño de las runas y el de la runa y el Charm también. Y bueno, ese era Bing y también tenemos Axia que tampoco se parece mucho. También tenemos ya el diseño con, bueno, a mí en particular me gusta más este que el otro que parece como que tiene un cuerpo de pez que se está comiendo. Es como un traje, un disfraz, pero bueno, está bastante interesante y después también tenemos cambios en cuanto al tutorial, en cuanto a la forma de jugar la aventura, de adentrarse en el juego por primera vez. Así que vamos a estar repasando eso y más cuando abramos el juego. Así que vamos a pasar directamente a eso, voy a ver si no me tiran en un error y pasamos directamente in-game para ver todos los cambios aplicados. Ahora sí, estamos dentro del juego y les cuento que probablemente se les pueda llegar a buggear un poco, bien, a la hora de iniciar sesión. Así que les va a pedir que actualicen dos veces el juego, cierren el Mavic Hub. Yo lo cerré de administrador de tareas y salí del Mavic Hub y ya después no tuve problemas a la hora de volver a iniciar el juego. Y nos encontramos entonces ya con el Daily Reward, vamos a repasar un poco cuál es el Daily Reward. Es hasta el día 7 donde nos darán la posibilidad de elegir un charm raro mientras nos van a ir dando diferentes premios, moonshards, bueno, medallas. Acá lo pueden estar viendo. Vamos a reclamar entonces y tenemos bastantes cambios. Acá nos hablan un poco de todos los cambios, los cuales estuvimos repasando antes. Cambios en el top que ya si viste mis videos estás enterado. Perdón, voy a silenciar la música. Estaba escuchando música y me olvidé de silenciarlo. Y bueno, acá ya tenemos diferentes cosas, ¿no? Tenemos el Mailbox donde nos dan un regalo, bien. Esto es por ser un corrector, bien, por tener un Axie de colección. Nos dan dos charms a elección y además moonshards, lo cual está bastante bueno. Fíjense que también fueron cambiando algunas cosas. La tipografía también. Acá tenemos la oportunidad de elegir los charms que necesite. Después tendré que ver qué es lo que viene mejor para el crafteo. Además también nos dieron obviamente esto que ya lo vamos a conectar de una. Y vamos a ver entonces qué cosas diferentes hay. Las misiones en principio siguen igual, bien. Eso del login lo vamos a ver después. Tenemos un Road to Legend que es este Season Pass del que les hablaba. Este pase de batalla. You have unlocked all available awards, bien. O sea, nosotros ya hemos desbloqueado todo lo que podíamos llegar a desbloquear. Así que vamos a clamearlo. Esto supongo que será si nosotros ya hemos jugado el juego o no. O si habíamos hecho la aventura anterior o no. Así que bueno, vamos a clamear todo. Y fíjense que tenemos acá avatares, tenemos emotes, tenemos también moonshards, medallas. Nos dieron Choice Box, lo cual está muy bueno. Y además tenemos desbloqueados los Starter Axies. Acá nos deja la posibilidad de ver una guía del equipo. Pero no nos habla mucho. O sea, creo que está bastante básico. No sé si eso lo ampliarán o no. Pero bueno, ya tenemos recogido todos los premios. Y acá también tenemos, ok, el tiempo de búsqueda, ¿no? De Forastero, que era lo mismo que teníamos antes en el modo aventura. Bueno, lo seguimos teniendo acá. Y nos está bastante más claro cómo es que funciona ahora. Además de darnos moonshards, nos dan también medallas de honor. Vamos a colectear. Y como les dije antes, recuerden que no tienen que jugar ninguna partida. Si quieren aprovechar la posibilidad de competir por ese Genkai, por ese Axie Origin, lo ideal es jugar lo más cercano. Tenemos 48 horas bien para jugar. Lo ideal es jugar lo más cercano al final de esas 48 horas. Porque ya habrá más jugadores arriba y se nos puede llegar a facilitar. Sobre todo porque esos jugadores que suban no van a ser los mejores jugadores. Y puede ser que ya al haberse expandido la cantidad de jugadores y no estén todos comprimidos abajo, tengamos una facilidad mayor para poder subir. Obviamente les deseo el mayor de los éxitos a todos. Acá tenemos otro Mailbox, bien, donde nos van a estar dando otros premios más. Fíjense que, bueno, están generosos. Tenemos acá la posibilidad, obviamente, de upgradear los Axies. Fíjense que tenemos a los dos ya. Tenemos a Bing y tenemos a Axia que podemos repasar e iremos viendo cuán bien funcionan dentro del game. Este botón de Axie Infinity, ok, nos va a transportar a diferentes lugares. Tenemos el Marketplace que ya tenemos un botón para ir directamente. Latias Blazing, tenemos el inventario y el portal de Running. Botones que creo que facilitan y funcionan bien como atajo. Otra cosa, recuerden de craftear lo que tenían de la season anterior, bien. Porque les va a servir justamente para este evento. Vamos a ver si con más selection nos va a seleccionar todo. No, casi siempre se suele buggear. Así que tenemos que poner directamente la season en la cual nosotros queremos de craftear las cosas. Y asumo que acá también poniendo más selection no funciona. Así que vamos a tener que ir una por una de crafteando. Y obviamente nos va a dar los Moon Shards para nosotros poder craftear en esta era rara. Esto lo voy a cortar para que no se les haga tan tedioso. Y como bonus track vamos a craftear a ver qué me toca de cara al evento y de cara a la era rara. Ahora sí, no le voy a negar que tardé uno o dos minutitos de crafteando todo. Pero tenemos 8682 de Moon Shards y 546 de SLP que hemos podido rescatar de la temporada anterior. Vamos a craftear. Entonces en principio vamos a craftear los primeros cinco para poder desbloquear el crafting level número dos. Que ya después vamos a poder craftear con otras recetas. Acá no creo que toque nada interesante. Como pueden ver cualquier mierdilla, bien. Pero ahora sí ya podemos empezar a craftear con SLP y podemos llegar a conseguir cosas interesantes. No creo que nos toque lo necesario como para poder... La realidad es que puede ser que el factor RNG del crafteo beneficie a quienes tengan la mayor suerte obviamente. Y quienes hayan tenido más cosas místicas y más ítems en la season anterior. Para poder tener esa ventaja a la hora de competir en el evento que les cuento, bien. Tenemos entonces Charm de Aqua, lo cual viene bien para composición de topas. También tenemos Vipers Venom que viene bien para composición de veneno. O sea, igual que el Black Sage. Dos Fades que no nos viene para nada bien. El escudo tampoco. Cartas de AOE acá. Esto puede venir bien para el Squirties, pero nada relevante. Nada que nos venga del todo, del todo bien. Vamos a volver a craftear a ver qué nos toca. Y vemos que nos toca Poison Touch. Atención, Poison Touch sí que nos puede llegar a servir. Nos tocó dos veces Way of Bug. También tenemos otro Energy Drink de Aqua que nos viene bien para peces. Pero no nos tocó ningún Way of Aquatic. Por ende, no tenemos la posibilidad de jugar como quisiéramos nosotros. Acá podríamos buscar con otra receta gastar más SLP. Pero no es el caso. Ustedes si quieren pueden hacerlo. Y ahora nos termina tocando entonces un Lens of Revelation y otro Charm de escudo. Así que seguramente juegue el evento con composición entonces de venenos. Nada. Acá vemos que tenemos diferente overlay. Uy. Uy, llegaba a mandar partida y me moría. Llega a mandar partida y me moría. Pero bueno. Nada, gente. Hasta acá el video de hoy. Bien. Uy, no vi que decía ahí del subrender. Pero bueno. Hasta acá el video de hoy. Si tienen cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Yo acá ya son las 5 de la mañana en Argentina. Así que me voy a ir a dormir. Pero cuando me despierte los voy a estar leyendo. Recuerden que hoy a las 11 de la mañana horario argentina. Vamos a estar jugando. Vamos a estar coacheando el stream. Seguramente no haya mucha gente en el stream por esto que les cuento del evento. Así que si tienen ganas de pasar. Están más que invitados. Aproximadamente serán unas 5 horas y media de cuando suba este video. 5 horas 45 aproximadamente. Así que los invito a todos a dejar su me gusta. Comentar si tienen alguna duda. Y suscribirse si les gustó este video. Nos estamos viendo en una próxima. Y obviamente en stream por la otra plataforma. Chau chau.